¿Qué onda? ¿Están buenas las empanadas? ¡Están buenas! De buen orden y Avenida Asamblea Estamos yendo a la Yucay Fest Yucay Plus, que está ahí en el parque Chacabuco Bueno, acá estamos en el parque Hace un re calor, nos estamos un poco quemando Él sigue con las empanadas Yo tengo que comprar una Levité Tengo una Skate porque voy a andar un ratito después En la placita a ver qué anda Cuando baja un poco el sol también Está buscando, eh Bueno, mirá Un par de cosas, allí hay un flash, mirá ¡Oh! ¿Cómo va? Hola ¿Cómo va? ¿Qué onda? ¿Seis yaman? ¿Seis yaman? ¡Seis yaman! Tengo aquí el fin de las queISTan ¿Tiene aquí el magnate la Quintaneta? Bueno, no, no se lo saben El sector de cosas Venden pelucas casas para las cosplays y las videoropas que ven para las cosplays Allí hay una estatua De un poco a otro Allí hay un kokun Un poquito Un poquito Ese es Bills, no? Un dibujo Machetazo 7 lucas, 800 64 No es Batsmart Miren los Batarans 100 mil Es una bala, ves? Sí Mirá.. o sea, scuba Un crack 1200 1200 estos son peines jajajajaja si lo sacaste y te peinas en el coco hazume Miku esta no? como sabes si no hace poco su dios nada no hace poco su dios subzero la verdad es de dodex que bueno aparte de la pelicula en marchián Kikokomi otra vez ahora va a tener acerte unos pasos acá vamos a terminar ah cosplayer no? hay pelucas si porra jajajajajajajaja me elegís algo si En menos de 60 tiradas entre uno y el otro no puede sacar, tiene que... ¿En contra? ¿Mira? ¿Oro misón? ¿Magazo? Ah, mejor, ¿eh? No puedo hacer eso. Un juego de error. Está bajo. Un especial estilo Yugi, tipo así, jugable, que jugable. Y te vienen varios aspectos relacionados con el personaje. ¿Yo tengo que adivinar lo que hay? No, boludo. Vos tenés que meter la mano y agarrás. Tenés una regla. Si no te... O sea, con presentimientos, como tipo cuando agarrás y decís, mmm, este lo dudo, lo podés cambiar solo una vez pero sin abrirlo. ¿Entendés? Es algo sorpresa. Vos tenés que meterla... ¿Querés hacerlo? Sí. Ah, bueno, dale. Vamos a ver. ¿Tenés la opción de cambiar o te quedás con eso? ¿Qué querés hacer? Solo una vez lo puedo cambiar. Si te ponele, a vos le toca una click, a otro no le va a tocar la click. ¿En realidad? Todos los personajes uno. Se va, se va. Listo. A otro no le toca, no quiero, porque no sé. Sí, ahorita ya. A ver que se sale, por lo menos no se le da. Ah, pero está buena. ¿Quién es? No sé quién es. Ah, Lin-Wan. ¿Quién es? Lin-Wan. ¿De qué es? ¿De qué anime es? No, este es un juego. Ah, de un juego. Es de un waifu. Ah, la waifu de él sería. De esa. Ah, te tocó. O sea, esta sería tu waifu. ¿Te gusta? Sí. Ah, esta está re tierna. Ah, hay más cosas. Gin-Wan, ¿no? ¿Cómo era? Esta es año. Esta es año. Ah, ¿sabés? Justo. Ah, ¿te gusta? Ah, estoy re contento. La compañera de... Pará, ¿la carta de qué es? De la vida. Es un... Jif. Ningua Nivido. Todo bien. Su Jif. Su Jif Tortillero. Ah, o sea que este... Este es un juego, ¿verdad? No sabía de esto. Sí, es un juego. No lo conocía. Ah, mirá. Bueno, bien. Mirá que la de contento. Jif. 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 Parecen reales, ¿eh? Un momento sentí... ¿Qué está pasando acá? ¿Qué hacen todos los militares con armas? Es sorprendido el hijo. Él me dice, ¿por qué es militar? Es la primera vez que viene. Con armas todo preparadas. Yo dije, ¿qué va a pasar? No, hacemos recreaciones así, caracterizaciones. Ah, pero son armas. Sí, son réplicas. Son réplicas. El único que es real, no es uniforme el equipamiento, pero después el segmento es meramente... O sea... Tratamos de que sea más o menos educativo. Claro. No hacemos apología a nada. Esto es más educativo. Esto, por ejemplo, es una película que protagonizó por Rob Willis, se llama Lágrima del Sol. O sea, en realidad, la película, o sea, si bien es ficticia, pero se basa justamente en una fuerza real que son los Navy Seals de la Marina Norteamericana, ¿no? Que son una fuerza especial y justamente, bueno, Rob Willis interpreta a un teniente, a un Navy Seals y, bueno, y justamente todo su equipo, todo su grupo, ¿no? Bueno, nosotros lo interpretamos. Así que siempre en las películas, videojuegos, siempre en lo que es cosas militares, siempre se basan en fuerzas reales, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero tratan de meterle la ficción para que no... Claro, para que sea más estético, claro. Si no pasa a ser documental. Hay películas que están basadas en misiones, en reales, que... Igual todas las películas están basadas en hechos reales, pero siempre... Siempre le agrega, Hollywood siempre le agrega su ingrediente, ¿viste? Ficticio para que, bueno, para el público en general, ¿viste? Nosotros llevamos años en esto, ¿viste? Yo, por ejemplo, suelo hacer a John Wick, ¿viste? Y... Ah, te vi la otra vuelta de John Wick. ¿Era ustedes? Sí, sí. Ah, porque me habían sacado una... Pero realmente reconocía, mirá lo que le decía a la voz. Ah, la ropa. Te agradecería un... Che, ¿y qué se disfraza de inglés? ¿Eh? ¿Qué se disfraza de inglés? Eh, mayormente nosotros, mayormente, solamente somos de... De acá, de Argentina. Pero no hubo un inglés como que batalléan. Pero las veces que hubo, que conocemos varios, sí hacen de inglés. Incluso hay algunos que se atreven un poquito más y hacen alemanes del 40 al 45. Ah, ya de Segunda Guerra Mundial, sí. Ah, sí. Segunda Guerra Mundial. Entonces, en realidad... Acá sí, lamentablemente sí. Lamentablemente acá sí. Por el tema de que... Está muy bueno igual la vestimenta militar. Sí, está buenísima. Toda. Estaban muy profesionales. Sí, sí, sí. Estaba Gucci, todos ellos estaban... Hugo Boss. Hugo Boss. Estaban todos ellos haciendo los uniformes. No sabía. Chevrolet, estaba Audi también, estaban haciendo... Los autos que tienen ellos, de transporte, son todos de marcas alemanas. Ah, debe ser buenísima entonces. Y las marcas alemanas tenían que... Hablando... Algo muy curioso, algo que me hablaba en la otra vuelta un pibe. ¿Viste la Fanta? Sí. La famosa Fanta, la que todos conocen. La que no es esta. Claro, la que no es esa. Que es naranja pero... La Fanta... Significa fantasy del alemán supuestamente. Claro, era alemana. Era alemana. Dice que la inventaron... Dije que para hacer la contra... Pero era una forma paralela de la Coca-Cola, de la Coca-Cola negra ante la Fanta. Después, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial... Un Coca-Cola, lo compró Fanta. Sí. O sea, la Fanta Fanta. Sí. Y obviamente para no hacerle competencia, ¿no? Porque obviamente eran... Las dos eran casi lo mismo, eran negras, ¿viste? De una gaseosa oscura, casi el sabor casi lo mismo que la Coca. La cambio, le puso el pigmento naranja y bueno... Y es la Fanta que todos conocemos, la Fanta Naranja. Mira, este es un M4A1 con un lanzagranaz M203, ¿no? Con una mira... ¿Ves? Cargador... ¿Eh? Exactamente, bueno. Exactamente. Cuando se mete a la iglesia. Claro, ¿viste? Entonces tratamos de que... O sea, hacerlo más parecido porque... Obviamente acá en Argentina es un poquito complicado... El tema de los uniformes, ¿viste? Porque la mayoría al representar todo lo que es americano, cuesta un poco traerlos por el tema del dólar y todo. Sí, claro. Entonces ya... Nosotros acá ponedle, tenemos invertido en total, si tenemos que decirte. Y en dólares, creo que no sé, creo que 3.000 dólares en uniformes, ¿me entendés? No, no, no. Ahora te digo algo curioso, ¿no? Por ejemplo, este chaleco se usó en los 80, se llama chaleco LBB, ¿viste? No me acuerdo el acrónimo en inglés que significa plenamente. Pero ella tenía la doctrina de estar pecho a tierra, por eso esta parte la tiene libre. Cosa que al tirarse al suelo, podían sacar los cargadores de acá, ¿viste? Claro. Aunque no duró mucho, creo que estuvo en servicio 10 años, un poco más, creo que hasta el inicio de la guerra de Irak. Ya sabían muy pocos, dejaron utilizarlo porque ya venían otras versiones mejores, que era el tipo mole, que era ya más o menos este estilo, ya los portacarradores acá, ¿viste? Cosa que podían sacarse y meterse más fácilmente. Lo que pasa es que la doctrina, como te digo, de ellos era atacar, tirarse el pecho a tierra, disparar y avanzar. Pagate Gido, a ver, mi número de documento es... Espera, no sé si escucha de acá. Bueno, Gido Fuyuki en TikTok, en Instagram, en Facebook, no se te ocurra. Gido Fuyuki. ¿Y te gusta el evento? ¿Cuánto hace que estás? Estuve hace un rato nomás, por ahora va bien, no me metí mucho al escenario. Igual yo cada tanto vengo a este, así que más o menos siempre es lo mismo. Pero, yo qué sé, está lindo. Yo porque me quedo cerca de 15 minutos. Pero... Exactamente, como vos, eso igual. Sí, sí, más o menos. Bien hecho acá. Mira, y del otro lado tenemos un Rolinda, un cosplay de Rolinda. Lo que haces por acá, sí le está, lo que haces ahí. No, el que recién estaba como loco, pero ahora está re tranquilo. El que recién estaba como loco yo. O no. Pero ahora ves a los cositas del plomar y no está bien. ¡Suscríbete! ¡Ay, me sale toda la melanda! ¡Suscríbete! 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 ¿Y esto es cosa que habla de Dios? ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Gracias! Por acá tenemos dos chicas ¿Quiénes serían ustedes? Laudilla ¿De dónde es? Somos creepypastas ¿Qué tienen? De estas cosas Abrazos gratis Dice Acá están las redes sociales Y no sé qué hay acá Puedo agarrarlo y me quedo con algo ¡Gratis! ¿Tiene un abrazo? Bueno, dale un abrazo Dale un abrazo A Blizzes Abrazo Ahí está Abrazo con amor La última bolsita Ahí te da algo, mirá Claro Si te abrazas, ¿vos le das algo? Sí, aunque ya nos quedamos cero Listo Bueno, muchas gracias chicas De nada Bueno, este es el regalo que le dieron por el abrazo Acá está en Instagram Y... ¿Qué hay adentro? Falopa, ¿no? Es... A ver... ¡Ojo! ¡Ah, miren! Muy lindo, che! Muy lindo Bueno, me lo quedo yo Le dieron él, pero me lo quedo yo Bueno, muchas gracias Choc ¿Cuatro Lucas? ¿Cuatro Lucas? ¿Cuatro Lucas? ¿Cuatro Lucas esta vez es imposible? Cabral ¡Re barats! Cabraltísimo, ¿no? Esa chancla fea ¿Nueve? ¿Cuántos? ¿Siete? ¿Siete? Bueno, igual está Tuvieron mejores momentos las zapatillas Sí, no... ¿Así? ¿Quién es así? ¡Naaa! ¿Qué más? Después... Esto me lo regalaron, así que no vale Se lo está acá Pero el otro sí Sí Yo supongo que te le iba a hacer preguntas Que iba a ser tipo en la entrevista Pero bueno... No sé qué Miren, esto es el loro Mostramos lo que tenemos No me van a decir que soy tierno ¿Qué es? Ah, impresión PLA De plástico Mirá lo que es esa cosa Está lindo, sí, sí ¿Vos no lo mirás y lo decís es lo más tierno del mundo? No sé, a mí mucho no me gusta, pero está bien A mí mucho no me gusta porque... Gracias Eh, mirá Son cosas de cada hora Nos vamos... Nos vamos a cagar a piñas, eh Bueno... A ver... Bueno... ¿Cómo terminaba la entrevista? Se cagaban a piñas Sí, nunca voy a entrevista Después de comprar una peluca pero no la puedo sacar porque la vendí a presión en la mochila No, no pasa... No, no pasa... Pero, a ver... Alguna pregunta... ¿Vos viniste a cantar? O sea, vos sos cantante Soy anisica Claro... Marudichan también ¿Y pero qué subís los...? Claro, los videos se suben ahí también Los covers Los covers Los covers Y la semana que viene empiezo en Twitch, así que... Ah, ¿bien ahí? Sí Ahí está, mirá, tengo una pregunta Sí O sea, grabaste... ¿Tenés covers grabados bien, así tipo de estudio? El audio... Profesional Decís el audio o el video Las dos... El audio y... De video siempre me los suelo grabar yo Así que no es profesional, trato que sea lo más profesional de mí Sí Y... De... Perdón, de audio no De video De audio... Sí, generalmente tengo amigos... Tengo muchos amigos músicos Sí Yo estoy en una escuela de música Bien Entonces... ¿Te aprovechas de ellos? No... No, ellos hicieron su... Su estudio Sí Entonces yo suelo grabar con ellos En un estudio, bien Claro, en un estudio Y eso lo subís a YouTube Se va a escuchar Está en YouTube y está en Instagram Y si no está, tendría que estar Bueno, así está Y si no está, tendría que estar Pero así está Confieso que no están todos los covers que hice en YouTube No sé Porque bueno... Me gana la... Procastinación Pero bueno Ah, por el copyright Sí hay un tema con el copyright en YouTube Por el... Datazo No hagan cosplays... Covers... De Lisa Que es la que canta Gurenge Y lo suban a YouTube porque no te lo va a dejar subir directamente Lisa no deja... Nada de Gainax Nada de Gainax tampoco Ya está La misma guitarra O una nota diferente Otra cosa No me dejo... No... Escuché eso, que hace muchos hacen eso Le cambian las notas Y la misma... Yo pensé lo mismo Y cuando los quise subir Los temas de ella específicamente Te los corto a... Te los bajan Te los bajan Bueno, de Evangelion sé que lo bajan también Porque una vez yo estaba haciendo reacción a... Videos de... Opening de anime Y el de Evangelion te lo bajan O sea, a nada No te deja nada No, no, no De Gainax creo que nada Pero después hay otros animes Hay muchos otros que sí te dejan Que sí, que en Japón estaba capaz que te lo bajan Pero... La gente de Japón que se me ve La gente de Japón no me... No sé Los amo pero no creo que me vengan a ver Así que... ¿Cómo que no? ¿Puede ser? No... Vamos a ser realistas Bueno... La última Decime El video pero... El tipo de video musical... Más casero, sí Pero es tipo un video tipo... Siempre tanto darles una vuelta O sea, que tengan algo que ver con lo que va a pasar en la canción Pero estamos tipo... Cosplayadas Sí, he hecho con Cosplay De hecho el último video que hice que fue el de Everything Goes On Sí De League of Legends Ah, del LOL, ojo Sí, del LOL también Me encanta Ah, verdad, yo te agregué pero bueno... Yo hace... Decadas que no juegas LOL Nada que ver esto Dejé hace un mes el LOL y me puse a pintar con LOL Empecé a pintar... ¡Es horrible! Y nada, dejé LOL Por ahora Dejaste la droga Sí, pota que me estaba haciendo mal No, pero bueno... No vuelvas... O sea, es con amor Voy a volver, voy a volver Normalmente Sé que voy a volver Sé que voy a volver a recaer No, pero sí... He hecho con Cosplays Muchísimos Sí Pero bueno... Hay muchos más que faltan Ya saben... Entonces YouTube... Bueno... Marudichan... En todas las redes Salvo Twitch Marudichan... 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 Esto fue el evento... Espero que no sea tan largo el video... Este... Domingo 5 de marzo, no? Domingo 5 de marzo, no? Domingo 5 de marzo, no? Domingo 5 de marzo... Y a mi evento 22 de abril... Ah, la ventana de abril... El evento de Shino... No? 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 Eso es todo... Así que... Hay que hacer cosplay... Agarra a un chabón... Que confesiona ropa... O... En realidad... En realidad... De muñequitos... Me das? Seguimos... No... Por qué no? Al principio... No lo digo... Digo... Al personaje... Jejejeje... Estoy hablando del personaje... No de la cosplay... ¿Me le das a la cosplay? No... No... Me voy a quemar... Me voy a quemar... Bueno... Muchas gracias... Eh... Por qué se despide ahora? Por Magic Kids... Hehehehe...